Hola, ¿cómo están? Nos encontramos ahorita aquí en Jondipot de Catepec, estamos abasteciendo bahías y algo que la verdad está muy, ya muy padre es que pues ya pueden encontrar las mallas esquineras, tanto malla esquinera interna y lo que son las mallas unión. Les recuerdo que ya el Covintec ya viene con una maya autoensamble que es esta, aquí se alcanza a ver, ahorita la vamos a tener aquí así, esta es la maya autoensamble, aquí entra el otro Covintec y pues tenemos el Covintec que es 1-22-244, ya tenemos ahí listas las bahías, ya los tenemos canalizados, el de 2 pulgadas, el de 3 pulgadas y también de este lado tenemos lo que son nuestras cuadras. Cualilosas Covintec, a diferencia de lo que son los muros, esta cualilosa tiene un acero de refuerzo en la parte inferior, eso es muy recomendable, eso es que lo tengan que tener en cuenta, el acero de refuerzo siempre va en el lecho inferior de la loza, siempre lo tenemos que ver nosotros, este material para que nos tercioremos que está correctamente nuestra cualilosa colombiana. A diferencia de lo que son nuestros muros, este tiene solamente un calibre 14 de ambos lados, aquí lo vamos a ver, es calibre 14 por ambos lados, es este igual es el otro y bueno pues aquí tenemos el material. La verdad pues aprovechen, aprovechen ahorita las promociones que pueden tener los distribuidores como Hundipod para lo que es el buen fin, pueden aprovechar y pues cualquier duda estamos a sus órdenes, tenemos muros de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, las cualilosas y ya lo más importante, nuestros accesorios, todas nuestras mallos, todas nuestras mallas esquineras, las mallas unión, para que pues las puedan estar utilizando y tengan todo lo que es el sistema, el sistema completo. Cualquier duda estamos a sus órdenes, muchísimas gracias y estamos en contacto.